Vamos ahora al otro estudio, a hacer la prueba, contacto en la torre de Verizon. Última prueba de la noche, antes del laberinto y antes del reloj de arena, mi tocayo Carlos la activó, contacto en la torre Verizon, ¿cómo te sientes? Me siento bien, bien, pumped up baby. Me gusta. Vamos, vamos, vamos. Esa es la actitud. Bueno, ya tienes 20 mil dólares, vas por otros 20 mil, sabemos que te va a ir bastante bien, así que toda la buena vibra del mundo me pregunto yo. ¿Dónde está Jaime? Yo estoy de este lado porque desde luego quiero usar con Andreina la aplicación de Skype móvil. ¿Ahí está sonando? ¿Está sonando? Ay, ay, es que estaba en silencio, perdón, no lo oía. Bueno. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Ay, bien, ¿y tú, Jaime? Por favor, dime que me escuchas con una nitidez increíble, por supuesto. Te escucho con una nitidez increíble. La verdad es que estoy muy emocionada. Pero puedo platicarle a Carlos qué es lo que tiene que hacer. Tú escuchas acá por Skype y todo, ¿eh? Explícale de qué trata y yo con Andreina prestaría aquí atención de qué tratan las reglas de la prueba. Contacto en la Torre Verizon. Ok, perfecto. Contacto en la Torre Verizon es lo siguiente, Carlos. Vas a tener que ingresar a la piscina. Dentro de la piscina hay diferentes baterías. Lo que vas a hacer es agarrar una por una, subir y colocarlas dentro de esto que tenemos aquí. Ok, entonces una por una tienes que entrar y salir. Completar las seis baterías. Tienes dos minutos para que obviamente se pueda encender la torre que tenemos aquí al frente. Tenemos, ¿qué dos minutos le dijiste? Dos minutos tenemos, ok. Te pido un favor, Carlita. Sí, dígame. Dile a Carlos que esté muy pendiente porque la prueba... La prueba comienza ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! Ya es impresionante, ya subió con la primera batería. ¡Bien! ¡Vamos, Cocayo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Dos, dos baterías lleva. ¡Muy bien, Carlos! ¡Vamos! La condición física de Carlos es impresionante, ¿verdad? No sé cómo va el tiempo. Nuestro monitor no tenemos el tiempo. Producción, por favor, ahí está. Un minuto por diez segundos. Y él llama la verdad, Jaime. ¡Vamos, Carlos! Piensa que es un entrenamiento de bomberos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Y le faltan dos baterías. ¡Ay, ay, ay! ¡Se le cae el batería! Dos baterías. Esto está muy... ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta está muy poco tiempo, Jaime! ¡Está poniendo muy bueno! ¡Vámonos! ¡Venga, Carlos! ¡40 segundos nos puedes hacer! Aquí respira, respira tranquilo. ¡Cast your breath and go! ¡Ay, me queda una batería, Jaime! Nos estamos inundando. ¿Dónde está la pila? ¿Dónde está la pila? ¡Está flotando! ¡Vamos, Carlos! ¡20 segundos! ¡20 segundos, Carlos! ¡Falta! ¡Oh! ¡Ya está, Carlos, Carlos! ¡Carlos, ya está, Carlos! ¡Carlos, Carlos, muy bien! ¡Carlos! ¡Carlos! Te tengo una excelente noticia a la cámara de allá. Una excelente noticia. Esto es, Carlita, una prueba superada. ¡Muy bien! ¡Y mataste con una batería de más! ¡Trajiste una batería de más, hermano! ¡Muy bien! ¡Qué tal! ¡Eso es compromiso! ¡Commitment! ¡Eres mi héroe, Carlos! ¡Cuándo regresemos al gran show! Señores, ¿quién se va al laberinto? ¿Quién materializa su dinero? ¿Quién se va al reloj de arena? ¡Esto es el gran show! ¡Wow! ¡Wow! Muy bien, hermano. Muy bien. Antes de llegar al laberinto, estas son las posiciones. Carlos tiene 40 mil dólares acumulados. Y Oscar tiene lo máximo que se puede acumular en el gran show. ¡50 mil dólares! Solo falta saber quién materializará su dinero en el laberinto. Y eso se definirá al regreso. Esto es el gran show por Univisión. Estamos en la recta final de el gran show. Tenemos a Oscar que llegó a esta final con la máxima cantidad con la que puede llegar un concurso en el gran show. ¡50 mil dólares! Y Carlos, que demostró, que por fin demostró ser bombero, se lleva bien con el agua, pasó la prueba y tiene ahora 40 mil dólares. Ambas cantidades muy importantes para llegar a la final del gran show. Sin embargo, esas cantidades solamente se van a materializar para uno de los participantes. Y esto va a ser cuando logren pasar el laberinto de hoy. ¿Qué hacemos? Es un laberinto temático. Se llama el laberinto del payaso. Más adelante voy a decirle la regla. Primero que nada tenemos que decidir, más bien el tablero, tiene que decidir quién de ustedes va a hacer el laberinto y quién de ustedes va a pasar al reloj de arena. Activemos el tablero, por favor. Es el turno de Oscar. Es el turno de Oscar, que si no me equivoco, te debo de felicitar por algo. Sí, bueno, acaba... Hace unos cuantos días supe que mi novia está embarazada. ¡Va a ser papá! ¡Va a ser papá! Muy bien, Oscar, muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias. Vaya manera de enterarse de esto y venir a celebrar, ¿verdad? Claro. ¿Cuál te gustaría, Oscar? Tendrá que ser el... El radioactivo. El símbolo radioactivo ha decidido, Oscar, activar. Es el quinto ícono. Pasa por acá y activalo cuando quieras. Y mucha suerte, Oscar. Mi querido Oscar, te vas al reloj de arena. Te deseo mucha suerte. Vane, vamos a llevarnos a Oscar, que ha sido un excelente participante. No se desanime, un fuerte aplauso. ¡Vamos! Vamos a llevarlo a... Lo llevamos al reloj de arena. Y después te explicaré por qué no te tienes que desanimar. Activamos el tablero, por favor. Y dime, mi querido Carlos, ¿qué ícono te gustaría activar? Estrella. Estrella el tercer ícono. Actívalo cuando quieras. Ahí está. Mi querido Carlos, te vas al laberinto y tienes ya la posibilidad de materializar 40 mil dólares. Te voy a explicar brevemente y lo más rápido que pueda de qué trata esto. En el nivel 4, que es el de hasta arriba, que está totalmente oscuro, tienes que ponerte el traje de payaso, atravesar el laberinto transparente y buscar la salida que va a estar en el piso abajo de ti. Por la salida llegarás al nivel 3. Tienes que maquillarte con toda la pintura de payaso y ponerte la nariz. Atravesar la nariz roja, ¿no? Atravesar la pared de ligas sin que se te caiga nada del atuendo de payaso, desde luego. Encontrar las dos tachuelas gigantes que van a estar adentro de los pasteles. Y después, bajar por la resbaladilla. En el nivel 2, tienes que ponchar los globos blancos. Solamente los globos blancos tendrán la llave y bajar. Al nivel 1 y último, que tienes que, con la llave, abrir el candado del triciclo, tomar la cuchara, poner un huevo encima de la cuchara y pedalear el triciclo hasta la salida sin que se te caiga el huevo de la cuchara. Si se te cae, tienes que regresar, tienes que tomar otro y pedalear hasta que puedas salir por la salida sin que se rompa el huevo. ¿De acuerdo? Un huevo. Perfecto. Vamos a activar el tablero nuevamente para demostrarte las ayudas que tenemos para ti. Te recuerdo que tienes 40 mil dólares. Si decidieras comprar las 5 ayudas, te van a costar 5 mil dólares, mil cada una. Dinero que irá a Oscar, que está en el reloj de arena, que te salvó 3 veces de no salirte del gran show. Y las ayudas te van a facilitar tu paso por el laberinto. No te quieres tardar más de 2 minutos. Dicho esto, tienes unos lentes, tienes las tachuelas, tienes más tiempo en el laberinto. Ese reloj, si no me equivoco, vale 10 segundos más. Tienes una linterna y tienes unos guantes. ¿Qué ayudas te gustaría comprar? Los cuatro. Vas a comprar los lentes. Activamos los lentes. La tachuela, para que no la tengas que buscar en el pastel. Un poco más de tiempo al laberinto. Y la linterna, para que el nivel oscuro te sea un poco más fácil. Esto quiere decir, Carlos, si me escuchas por allá, que tienes ya 4 mil dólares en la bolsa. Y depende que el buen Carlos no se pase, porque si se pasa, por cada segundo vas a tener 200 dólares en tu bolsa. Mi querido Charles, acompáñame, por favor. Ven por tu tocayo, Carlos. Es que dice que se llama Charles, pero se llama Carlos. Pero le gusta decirle Charles, porque se siente príncipe, ¿sabes? Así es. Charles, puedes llevarte, por favor, a Carlos a la parte de arriba del laberinto. Y prepáralo. Porque cuando regresemos, vamos a ver si Carlos puede materializar su dinero. Vamos a ver cuántos segundos se pasa, si se llega a pasar del laberinto, y cuánto dinero le va a tocar a Oscar, que está en el reloj de arena. El momento decisivo del Grand Show está a escasos minutos. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡La recta final del Grand Show! ¡Vamos! ¡Muy bien! En el laberinto vertical está Carlos, que entra con 36 mil dólares, porque Oscar tiene 4 mil ya de las ayudas que compró Carlos. Te va a caer papelitos, harina, narices de payaso, palomitas, y cuando te empiecen a caer monedas, quiere decir que va a tarde, Carlos, y cada segundo te valen 200 dólares. ¿No es así, Carlita, que está lista con Carlos allá arriba? ¿Cómo estamos, Tocayo? Estamos bien, bien, muy bien, muy bien. ¡Bien! ¡Te veo muy tranquilo! No, no, estoy tranquilo, me estoy pensando en todo lo que voy a hacer, pero estoy bien, estoy bien, me estoy concentrando. Bien, bien, bien. Como bombero está acostumbrado al peligro, entonces no es nada nuevo para ti, son 36 mil dólares. Ya tienes clarísimo lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. William, aquí te va a estar a la entrega de los artículos que compraste, que son las ayudas, que valieron mil dólares cada una, las ayudas más caras del mundo. Carlita, recuérdale del maquillaje, el maquillaje que los gogles no la vayan a estorbar cuando se maquilla, ¿eh? Sí, ¿eh? Está bien, está bien. Perfecto, la tachuela ya la tienes, pasamos de este lado. Últimas palabras a la cámara infrarroja que tenemos ahí. Suerte y que yo voy conmigo. ¡Bien! Muchísima suerte, Carlos, por 36 mil dólares, el momento más esperado de la noche, el laberinto de el payaso comienza. ¡Ahora! ¡Vámonos, Carlitos, vámonos! Tienes dos minutos con diez segundos porque compró la ayuda del reloj y tiene diez segundos más. ¡Uy! Ya le cayó aquí a Oscar el primer cargamento del payaso. Muy bien, muy bien. ¡Qué horror, ¿no? El cuarto nivel me pone muy nerviosa porque es donde los participantes pierden más tiempo. ¡Caray! Creo que va bien, está buscando la salida. Si no lo equivoco, no. Sí, sí, sí. Es que hay un laberinto transparente, entonces él tiene que encontrar la salida. Pero él va como con mucha calma, tiene estrategia. Bueno, tiene estrategia, lo quiere hacer seguro, tiene que llevar un paso firme, pero seguro, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ya salió, Agulier! ¡Ya salió! ¡Ahora sí! ¡A maquillarnos! ¡A maquillarnos! ¡Ponerse la nariz! Tiene que poner la nariz. Y tiene que maquillarse bien. ¡Ay, siento que el tiempo corre lento! Ahí estamos, un minuto veinticinco segundos. Ignora los pasteles, obviamente, porque ya tiene la tachuela. Ignora los pasteles, claro, claro. Digo, si le daba hambre, era una buena alternativa. ¡Ay, ay, ay! Va muy bien. Recordamos que ha demostrado ser un buen atleta, Carlos. Bombero, con toda la preparación física y mental. ¿Encontrará la llave ya? Que explica ser bombero, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Él estaba, yo lo veía que estaba muy concentrado, le decía que si no estaba nervioso, dice que estaba pensando qué era lo que tenía que hacer. Se está imaginando que los globos rojos son fuego. Sí. Básicamente. Básicamente. Y bueno, creo que, ahí está. Ya encontró la llave. Ya encontró la llave. En este momento, Oscar. Oscar, en tres segundos, Oscar. Compró la ayuda también. Ahí cae la moneda, Oscar. Compró los diez segundos, ¿no? Ya le empieza a caer dinero. ¡Muy bien, el dinero! ¡Ay! Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va nuestro... ¡Uy! ¡El huevo, el huevo, el huevo! ¡El huevo! ¡No, no, no! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con equilibrio, Carlos! ¡Con equilibrio! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Paso para Carlos! ¿Estamos bien? Bien, 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 ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a pasar aquí al centro, Carlita. Vamos para allá. ¡Oh, qué emoción! Señores, tengo los resultados. Y ya tengo cargadas las tarjetas prepagadas Mastercard de Univision. Ya las tengo cargadas con las cantidades. Carlos entró al laberinto con 36 mil dólares. Carlos, tienes una penalización de 10 segundos por el maquillaje que no estuvo, pues, muy bien puesto del payaso. Sin embargo, te entrego tu tarjeta Univision prepagada Mastercard con la cantidad total de 27 mil 600 dólares. Oscar, si eres rápido y bueno para la matemática, ya sabes. Pero si no eres rápido y bueno para la matemática, te digo que tu tarjeta tiene 12 mil 400 dólares. ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¿Cómo se siente 27 mil dólares, Carlos? Pero lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida, nunca ganas este dinero, nunca. ¡Wow! Muchas felicidades a los dos, todos unos terceros. Muchas, muchas felicidades. Gracias a toda la gente que nos vio en casa. Esto es el gran show. Nos vemos la profesora. ¡Más sorpresa! ¡Más pruebas, más emociones, más diversión! Esto fue el gran show por Univision, desde luego. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!